¡Qué bonito momento! ¡Qué bonita fotografía! Está de regreso la Liga MX, nuestro fútbol en esta preciosa sede que es el Estadio BBVA. Arrancamos con lo que presenta Javier Aguirre, Esteban Andrada en el arco, el jovencito Sergio Villarreal por derecha, John Estefan Medina y Sebastián Vegas, la pareja de centrales, con Dani Parra jugando como lateral por izquierda. Doble pivote con Matías Cranevite y Celso Ortiz. Por delante de ellos Maxi Mesa, Ponchito González, Duban Vergara y en punta Vincent Jansen. Es lo que manda Javier Aguirre. Y esto es lo que manda al terreno de juego Nicolás Larcamón, que por cierto dirigió a Círculo Unido, equipo del que llega este chileno Parra, ya platicaremos de él ahora en la imagen. Silva, Segovia, Corral, Reyes con Gularte y Araujo, Salas y Aguilar en el medio campo, Parra ya decíamos el chileño, Tabó y Aristilleta. En este parado inicial seguramente veremos algunas modificaciones. Ahí está Oscar Mejía haciendo la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo. El árbitro dice juegue, toca la pelota a los rayados de derecha e izquierda en su pantalla, frente a la franja de Puebla, precioso uniforme, parecía mano. Dice el árbitro juegue, aquí está, mira nada más a Vergara con la primera pelota que toca. Así va a venir a querer romper la liga Santiago Puente. Aquí viene otra vez pelota para Tabó, que va bien pegadito a la banda de la derecha, va a sacar el centro, ¡el remate! La pelota que se va afuera, cuando ya estaba tocando la puerta parrita, Pablo Parra, el refuerzo chileno de la franja. Eso es lo amigo de hoy. ¡Buen balón para el toro! Aquí puede ser Jansen de zurda. ¡Arriba! ¡Otro buen balón para Vincent Jansen! ¡17 minutos! ¡Tenemos partido Santiago Puente! Muy bien nuevamente el colombiano Tuban Vergara, porque le pone la pelota atrás de los defensores a Jansen, que la conduce bien, la adelanta con el muslo izquierdo, y en los límites del área, entrando al área, le pega un zurdazo que sale por arriba del arco de Anthony Silva, pero la pelota que te echa a Israel Reyes es muy importante, y ahí, bueno, en el límite le pega y sale por alto. A mí lo interesante, agregándole solamente tema, ¿cómo sale a buscar la pelota Jansen? Pero para la próxima, seguramente ya estará desde el banquillo de la sub-20 de Rayados. ¡Buen cabezazo para Maxi! Vamos a ver, aquí viene Maxi Mesa, saca el centro. ¡Oh! ¡Milagrosamente Gularte! ¡Ya estaba el toro bufando! ¡Hay tiro de esquinas ahí! Con esta situación que vivimos, aquí viene Ponchito, se da la vuelta, mete y filtra la pelota. Vamos a ver si llega Maxi, saca el centro. ¡Remate arriba! ¡Otro remate del toro arriba! ¡Santiago Puente! ¡Qué excelente jugada! Como recibe de espaldas Ponchito, se quita la marca de Segovia, filtra la pelota para el Maxi, que sobre la línea pone medio gol a Vincent Jansen. La pelota tenía que haber terminado en la red, porque vaya centro, entra solo prácticamente al filo. Salas, por la izquierda está circulando bien la pelota del Puebla, cuidado, le va a pegar de zurda, túnel, ¡por el derechazo! Le pegó desviado, hizo una gran jugada, pero no pudo salir. Es una gran acción, no había aparecido en todo el partido, y en la primera que puede, parece, por el costado izquierdo, Araujo en un primer regate. Primero encuentra la pelota libre, un par de metros de marca, que son muchísimos, y en ese amague y regate, alcanza a quedarse corto con la pierna derecha, pero la primera de Araujo en zona ofensiva, y ya produce. Defensivamente no anda tan fino, pero ofensivamente ya nos generó algo. Ya, claro, para no castigar dos veces. Claro, por eso, por eso es la roja, estábamos ahí justamente en el corte, pero, tiene que ser roja porque es afuera. Si hubiera sido penal, es penal y amarilla, no puede castigar doble, ¿no? Entiendo eso. Entonces, por eso está correcto con la tarjeta roja, porque él cataloga que era posición manifiesta de gol. Pues Segovia se va. Ahí está la roja. Aristilleta, que ha tratado de correr mucho para recuperar la pelota, pero que no ha sido tan bien percibido para cuando ofenden el movimiento. saca el centro y se les escurre a todos. También Anthony Silva. Si no aparece por un costado Jansen, aparece Mesa, y si no aparece Mesa, aparece Dubán. Y en esta la acción, con toda la intención Mesa, poner la pelota por delante de los defensores, pensando en cualquier posibilidad de pierna que desvíe, o pierna que empuje. El balón queda largo, y Anthony Silva la deja pasar. Bueno, pues todo listo entonces para arrancar el segundo tiempo. Qué bueno que nos acompañan en la jornada 1. Oscar Mejía, hace la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo. El árbitro dijo, juegue. Arrancó el segundo tiempo, toca la pelota, el equipo de la franja, que está con uno menos. Y aquí viene intentando, ir al frente. que no necesariamente. Vamos a ver aquí a Conchito. Conchito dentro del área, toca para Maxi, Maxi, saca el centro. Llegó muy incómodo Dubán. Además le entró con la pierna derecha. Era mucho más factible hacer un buen contacto, si va Dubán con la pierna izquierda, que el centro pues era forzado, no le llega cómodo, pero mira cómo va con la pierna derecha. Me acuerdo lo que te dije. Perfil cambiado. Íñor. Cuando llegó a la selección era de las chivas, pero pues es Reggio Montano, porque ahí se formó, ahí debutó. Aquí viene el Checo, sacando el centro, vamos a ver, remate. Qué atajadón de Silva, qué atajadón de Anthony Silva. La pongo para atajada de la primera jornada, señores. Qué bien se proyecta Sergio Villarreal. Aprovecha el espacio, le tiran la pelota, y el centro es a ras de pasto, justamente a una zona donde se frena muy bien Jansen, recibe y a la media vuelta mete el zurdazo. Qué atento y qué gran reacción y reflejo por parte de Anthony Silva. Sí, en la primera parte la pelota la ponían los rayados por delante de la línea de los defensores para buscar una pierna cómplice. Ahora la pelota va en diagonal, no llegan más a línea de fondo. Buen control y mucha decisión para la media vuelta de Jansen, y después Silva que saca las manos de otro lado, y se encuentra con una grandísima atajada. Maxi Araujo, me gusta más Araujo arriba. ¿No? Como lateral carrilero, vamos a ver si le pega de zurda, no, toca para Atavó. Maya, Lucas Maya, saca el centro. Ahí está la atajada de Andrada, al cabezazo del Colorado. Qué buena jugada, porque además Lucas Maya no se llena de balón, le cuelga la pelota a Aristigueta, que la remata, le queda un poquito alta al venezolano, de cualquier manera hace buen contacto, y bueno, pues la reacción de Andrada, no había sido exigido, ahora que lo exigen, qué bien la resolvió. Qué bien la resolvió, y coincido con lo que dice Santi, no era tan bueno el servicio, pero tiro de esquina para el Puebla, viviendo su mejor momento, el equipo de la franja, aquí viene el centro, el remate, sin problemas. ¿Qué pasa ahí? No se hablan, increíblemente lo de Daniel Parra, Sergio Treviño. Y aquí viene haciendo su papel, muy buen papel el Puebla, la verdad. Y luego se lleva un golpe, y va a haber tarjeta, y se va, y entró de relevo, y se va expulsado Sergio. Y se viene esta jugada, innecesaria creo yo la falta, porque no había ningún peligro, por parte del Puebla, le sacan la amarilla, y bueno, pues ya dejó a Monterrey con 10, en igualdad de condiciones. ¿Cuánto tiempo creen que va a añadir? Ahora me lo dice, porque viene el servicio cortito, la peinada, ¡GOL! 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 ¡GOL del Monterrey! Llegó a los 88 minutos, aunque se lleva un gol, ¡Paso! Abre el marcador, Maxi llegaba a rifarse el físico, 1 por 0, Santiago Puente. A Anthony Silva, que no se arroja sobre la pelota, simplemente sale como defensor, que bien la ganó, hay un contacto con la mano izquierda de Anthony Silva, sobre el rostro del Maxi, ya lo gana Rayados. Fue el mejor jugador, se rifa el físico y lo hace, ¡Vamos a ver el remate! ¡Manotazo de entrada! ¡Contra remate! ¡GOL! 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 Cristian Tabor lo están anulando, ¡GOL que no vale, Santiago Puente! Ahí viene el cabezazo, Ferraris, es ahí donde le marcan el fuera de juego, porque después en el rebote no hay nada.